Radio Noticias 99.9 Bueno, nosotros sostenemos lo mismo que hemos sostenido con respecto a estas evaluaciones. No son, no le vemos cuál es el sentido cuando en la provincia de Buenos Aires tenemos 2.400.000 alumnos por debajo de la línea de pobreza, muchos por debajo de la línea de indigencia. Con estos valores, digamos, ¿qué podemos evaluar? Y en segundo término, ya habiendo pasado este proceso de evaluación, digamos que esa evaluación tenía como sentido que nadie la pudiera aprobar. Te cuento que tenía 2 minutos por ítem cada alumno para responder. Ítem donde muchos, por ejemplo, había cálculos de probabilidad que ya a un alumno avanzado de exactas le llevaría de 5 a 10 minutos, pretendían en 2 minutos, lo cual quiere decir que el sentido de la evaluación ya es conocido cuál va a ser el resultado. Así que por todo esto consideramos que fue un gasto inútil que se podía haber fortalecido justamente estos 2.400.000 chicos que están por debajo de la línea de pobreza y que a veces no solo no tienen la indumentaria, sino no tienen el material didáctico necesario para aprender. Así que de antemano cree usted que la intención es bajar el nivel, demostrar que la educación argentina está por debajo de lo que verdaderamente es. Exactamente, ese es el sentido que tiene. O sea, una evaluación que difícilmente algún chico haya podido terminar por lo menos, digamos, en una forma aceptable. Después, bueno, multiple choice, stateti, bueno, eso tampoco es un sistema de evaluación correcto, donde no se permite al chico expresar absolutamente nada. Así que bueno, consideramos que esto ha sido un gasto que se podía haber enfocado en otras cuestiones. Bueno, a ver, en todo el país se hizo esta misma evaluación y no en todo el país se aprende de la misma forma. Hay muchas características, sobre todo en provincias del interior, que no son las mismas características que tienen los chicos, por ejemplo, del conurbano o de la costa, ¿no? Lo mismo que la capital federal, donde hay otros niveles también socioeconómicos que hacen que, bueno, obviamente que se vea reflejada una diferencia bastante grande. Así que bueno, en realidad tendría que haber sido formulado de otra manera. ¿Debían haber consultado los gremios y docentes? Obviamente, a ver, la evaluación tenía que haber sido ideada y realizada por docentes que están en el aula. No sabemos qué tipo de, digamos, investigadores, pero que no han empezado un aula. Entonces, si hubieran empezado un aula, se hubieran dado cuenta que una hora para la evaluación era muy poco tiempo. Somos Radio Noticias 99.9